Un novio de mierda, tal cual lo dijo en voz muy clara, y dos veces el niño. La porra está clara. Esta es una historia muy simple, habla de un pollito. El pollito estaba ahí, haciendo lo que los pollitos saben hacer muy bien. Pío, 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 pío. Y entonces pasó una brisa, esas brisas heladas que ahora azotan cualquier parte del mundo, porque el mundo está como descontrolado con esto del clima. Y entonces pasó una brisa helada, nórdica, que congeló las gotas de rocío que había en la hierba, se concentraron en pequeñas perlitas de hielo. Y el pollito que estaba antes ahí, pío, 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 pío. Se le formó en el pico, en la punta del pico, se le formó uno de estos que cae así, que se forman en las cuevas muchas veces. A ver, niño, ¿tú qué sabes tanto? ¿Cómo se llama? Gracias. Se le formó una palapita de hielo al pollito, en el piquito. Pío, 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 pasó del amarillo pollito natural a un azul pollito glaseado. Congelemos la escena nunca, mejor dicho. Vayamos un poco más allá, donde estaba la vaca. La vaca estaba haciendo lo que las vacas estaban a hacer muy bien. Come, que te come, ¿no? Son cuatro estómagos que alimentar. O sea, en la sola vaca hay familia numerosa prácticamente. Y la vaca, ahí come, come, come. Claro. A ver, niño, ayúdame con esto. ¿Qué es eso que hacen las vacas porque comen mucho? Pero si ya lo habías dicho, niño, no te cortes. Te voy a dar una pista. Niño, veo que eres especialista en un tema en particular. Pues claro, la vaca come mucho y de mucho comer, pues entonces en un momento, ¿verdad? Levantó la cola, la puso tensa así como las ponen y ¡pum! Y claro, ¿sobre quién se lo hizo? ¡Pum! El pollito, claro, el pollito en ese calorcito ahí, ¿verdad? ¡Pum! 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 Deshidratarse. Y empezó a poner deshidratura. Y el pobre pollito estaba ahí adentro del iglú, prisionero. No podía ni respirar. El pollito, como pudo con su último aliento, abrió un huequito en la parte alta del iglú y por allá asomó el piquito y respiró. ¡Pum! ¡Pum! Y entonces hizo lo que mejor sabía hacer. ¡Pum! 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 En esta difícil situación, dejemos al pollito. Vayamos un poco más allá, donde estaba un zorro. El zorro estaba buscando el pollito nuestro de cada día, cuando escuchó. ¡Pum! 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 Pero no tardó mucho en darse cuenta, porque era muy zorro, no tardó mucho en darse cuenta de lo que estaba pasando. Y de un plan, con la punta de los hicos, con los dientitos de la punta de esos hicos, ¡tip! Picó el pico y tiró hacia arriba. ¡Pum! El pollito que estaba dentro de él salió. ¡Pum! 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 Así sonaba. Y entonces el zorro hizo... ¡Pum! 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 Y el pollito... ¡Pum! 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 Hasta que quedó limpiecito. Y entonces, el zorro hizo... y se lo tragó. ¿Viste? El final del cuento es triste. Sí, es triste, pero miren, en consideración a este niño, vamos a sacar un conocimiento, vamos a ponerle unas moralejas a este cuento para que haya algo bueno, algo positivo, que se lleve este niño de esta noche porque hasta ahora... Y son tres las moralejas que podemos extraer a este cuento. Primera moraleja. No todo el que te llena de mierda es tu enemigo. Segunda moraleja. No todo el que te saca de la mierda es tu amigo. Y tercera y última moraleja. Miren, cuando estén de mierda hasta aquí, no digan ni pie. Gracias. 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 Gracias.